Sí, así es, el próximo viernes 7 de febrero, 21 a 15 horas, aquí en el Estadio 10 de Julio, se va a llevar a cabo lo que viene a ser un nuevo enfrentamiento de la Liga Uruguaya de Básquetbol, en este caso por segunda fase, un enfrentamiento de local, un Hyundai frente a Turvil, así que para los que en diciembre no pudieron venir a ver ese espectáculo tan lindo, tan atractivo, bueno, lo podrán venir a ver aquí en vivo personalmente al Estadio 10 de Julio, y también verlo por BTV que va en directo, como ya es habitual, lo que son los partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Exactamente, y más con la nueva obra que se ha hecho acá, que es una obra importantísima, donde se marca un antes y un después en lo que es la historia del Estadio 10 de Julio y de Florida, y ni hablar del básquetbol a nivel departamental, así que para nosotros es importantísimo recibir eventos de este calibre, de esta jerarquía, de esta magnitud, en la cual los partidos de Liga Uruguaya de Básquetbol, sobre todo profesional, se tienen acá en nuestra ciudad, ¿verdad? Así es, estamos con las habituales actividades de las escuelas deportivas municipales, y bueno, invitamos a los padres a aprovechar las vacaciones para mandar a vuestros hijos a lo que son, más que nada, la enseñanza del básquet, del handball y del voleibol, y próximamente comenzará, si Dios quiere, lo que es el futsal. Gracias.